La internacionalización de la economía colombiana es un proceso que llama al sector nacional productivo y al gobierno a desarrollar su competitividad en los flujos comerciales de una economía globalizada. Durante los últimos 30 años, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha demostrado avances de las empresas y la internacionalización de la economía de nuestro país, evidenciando los retos que se tiene para seguir insertando a Colombia en la economía global, tomando como referencia los resultados de los acuerdos comerciales que hoy tiene el país y el balance del comercio exterior. Con motivo de la celebración de sus 30 años de creación, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en organización con el Diario La República, realizará el foro virtual La Internacionalización de la Economía como Polanca de Crecimiento, el jueves 25 de noviembre a las 8 de la mañana. Los invitamos a que interactúen a través de sus redes sociales con el numeral Economía Colombiana al Exterior, numeral Foros LR. Para inscribirse al evento lo puede hacer haciendo clic en el banner ubicado en la página web del Diario La República o nos puede llamar al 422-7600-3. ¡Los esperamos!